Llegó la hora sorpresa ¿Están todos listos? Y este mes te invita a unirte a la tripulación de Jake y los piratas del país de Nunca Jamás Tengo mi espada Tengo mi mapa Y yo tengo mi polvillo de haga Navegar por un mar lleno de aventuras Manténgan el curso Villanos muy villanos Y tesoros increíbles Entonces vamos a buscar un tesoro Tenemos que detenerlo Jake y los piratas del país de Nunca Jamás Lunes a viernes, 5 de la tarde en la hora sorpresa ¡Gracias!